Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo esa lengua en Star Wars Jedi Fallen Order. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que cortarle la lengua a un ogdo. Lo primero que tendremos que hacer será avanzar en la historia hasta completar la tumba de Mictrul en el planeta Cepho para conseguir el poder tirón. Una vez que tengamos este poder tendremos que aprender la habilidad tirón con agarre. Cuando tengamos esta habilidad viajaremos al planeta Bogano e iremos a la zona refugio subterráneo. Justo debajo hay un ogdo y tendremos que dejar pulsado L2 o LT para sacarle la lengua y después atacar para cortársela. ¡Eh! ¡Forgir. ¡Forgir. Abbas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!